Buenos días. Buenos días. No se preocupe Raquel, yo estoy acostumbrada, en una ocasión en un colegio se cayó 10 veces la conexión y nos reconectamos las 10 veces, entonces son gajes del oficio. Así que eso a mí no me molesta en lo más mínimo. Además, siempre que se tenga el interés por promover la lectura, uno se va a encontrar obstáculos, pero esos obstáculos se vencen. Yo quería decirles cómo surge el programa Siembra de Lectores. Yo ya llevaba unos años de escritora y fui a la biblioteca Eusebio Morales y ahí me encuentro con una señora que era trabajadora manual o visitante. No recuerdo, yo le dije, ¿a usted le gusta la lectura? Y me dice, me encanta, pero yo solo leo el periódico cuando me lo prestan, porque yo no tengo dinero para comprar ni libros, ni revistas, ni periódicos. Entonces yo creé el programa sociocultural Siembra de Lectores, que les prestábamos el libro. Ellos lo leían y después lo retiraban y se les daba otro libro. Y el banco de libros lo formamos con donaciones de los autores y los editoriales. En estos momentos el custodio de los libros es el rector de la Universidad Politécnica de Panamá. Él los tiene allá porque tiene espacio y entonces seguimos con ese prestar, devolver. Hay unos que no lo devuelven, pero no importa. No importa que no lo devuelvan si podemos lograr que las personas tengan el hábito de la lectura. Yo recuerdo que nadie al principio tenía fe. Tenemos sede en Aguadulce, donde hacemos las galas, porque allá conseguimos local gratis. Es todo facilitado. Acá en Panamá todo es más difícil. Entonces las galas las hacemos allá. Hacemos reuniones mensuales. Yo he formado 372 círculos de lectura. Hace como 12 años entré en el colegio secundario y hace 7 años en colegios primarios. El Colegio San José de Bernardino, desde los terceros o cuartos grados, lo ponen a leer a sus niños y los conversatorios son con los padres de familia. La escuela Hipólito Pérez Tello, desde tercer grado, están leyendo los niños. Porque si el niño lee en primaria, cuando llega a secundaria ya tiene el hábito de la lectura. Yo les voy a decir a todos aquellos que no tienen el hábito de la lectura, cómo se forma el hábito de la lectura. Busquen el libro que más les apasiona. Ese libro, aunque lo hayan leído, marquen una hora. Ustedes van a decir a las 7 de la noche ya estoy descansado. Lean por 20 minutos mínimo. Si es más, qué bueno. Durante 21 días. Y les aseguro que el día 22 no pueden dormir si no han leído. Porque el hábito se forma en 21 días. Yo me he encontrado con muchos jóvenes que les he dado esa fórmula y me dicen con qué orgullo. Yo soy lector. Ya soy lector. Y cuando ya son lector no les cuesta trabajo estudiar las materias académicas. Porque tienen comprensión lectora. Entonces mejora su expresión verbal y escrita. La ortografía, la gramática, la forma de expresar su pensamiento. Y lo más importante, cuando leen literatura, eso los enseña a comprender la vida, a formarse en valores. Entonces es bien importante que los jóvenes se hagan lectores. Y los que pertenecen al proyecto Siembra de Lectores tienen que conseguir por lo menos un lector. Hay un chico que una vez consiguió 19 lectores. A todo el que llegaba a su casa, él, yo te voy a sembrar, tú tienes que ser lector. Consiguió que el papá, que tenía más de 20 años que no leía, se convirtiera en lector. Ahora toda la familia lee. La señora esa que yo les conté, ella vivía en un multifamiliar, creo que en Barrasa. Y ella reunía a la gente y como no tenía muchos libros, hacían lecturas en voz alta. Y cada una leía por 15 minutos. Y yo me acuerdo, yo tengo una novela donde una mujer es política, no hay trato y ella lucha contra la corrupción. Cuando una de las jóvenes estaba leyendo, pasó el policía que hacía la ronda y dice que él pensó que estaban dando un discurso. Y él se puso ahí, anotó el libro y dice, ese libro lo compro yo. Para que vean cómo se va promoviendo la lectura de manera comunitaria en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Entonces, cuando la familia, yo tengo ahora círculos de lectura familiar por Zoom. O sea, cinco, cuatro miembros de la familia. A mí me dijo, puedo hacer un círculo de lectura con tres. Digo, ese es un triángulo de lectura, hazlo. Pero trata de conseguir una cuarta persona. Después que dos personas comenten un libro, tienen la asesoría de siembra de lectores. Porque yo personalmente los asesoro. Entonces, hay que entusiasmar. La gente tiene que darse cuenta que leer no es aburrido. Leer es una fiesta. Y entonces ya cuando le cogen el gusto a la lectura, miren, el mundo se les abre. Es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Yo le dije a un ingeniero que me dijo, yo no necesito leer nada más los técnicos. Y yo, estás equivocado. Tú vienes a una entrevista de mí. Con el mismo índice académico que un lector. ¿Quién va a expresar mejor su pensamiento? El lector. Dice, entonces me votó. Digo, ni tan siquiera te nombré. Dice, voy a leer. Voy a leer. Dice, y el chico quedó leyendo. Porque se dio cuenta de la importancia de la lectura. Porque la lectura nos permite capacitarnos durante toda la vida. Porque el conocimiento cambia con una velocidad vertiginosa. Y tenemos que estar actualizados. Entonces, si tienen una pregunta, con mucho gusto. Porque yo, si había un lector, yo no lo dejaba defraudado. No, yo solamente quiero hacer un comentario. Agradezco, mire qué interesante, profesora Rosa. Estos dos meses. Dos meses. Dos meses. Cuando estaba en la escuela. Fui graduada de la escuela profesional Isabel Herrera Gualdía. Me acuerdo muy bien que allá nos ponían a leer. Yo me leía casi todas las novelas. Y se me formó el hábito de la lectura. Y me encantaba leer. Y mire que qué lástima. Porque yo siempre le he comentado eso a la profesora Mariela de Quesada. Que qué lástima que en las escuelas primarias ya no se ve eso. Ya se está leyendo. Ya se está leyendo. Le doy esa buena noticia. Sí, profesora. No sé si es en todas. Porque yo tengo dos nietos que están en las escuelas primarias. Sobre todo uno que está en la habilitario Porras. Y de verdad que a ellos no. Él está en tercer grado. Y es un chico muy aplicado. Y no le ponen a leer. Si acaso a veces es un párrafo de un libro de español. Una cosa es así. Pero no le están inculcando el hábito de la lectura. Bueno, pero dígales. Cuando usted va a las reuniones de padres de familia. Usted dígale a la maestra. Que usted quiere que pongan a su niño a leer. Además con el plan de lectura que tiene Meduca. Le aseguro que Meduca va a comenzar por primaria. Desde que el niño sabe leer, puede leer. Que no me digan que. Yo me acuerdo que yo de 10 años. Mi mamá era maestra de primer grado. Y yo leí Los Miserables. Y decía mi mamá. No, ese libro no es para ella. Y mi papá decía. Si lo entiende, lo puede leer. Y por eso yo soy escritora. Entonces, es importante. Claro que el padre tiene que revisar. Que el libro no tenga escenas terribles. Pero la lectura en familia. Porque, mírenlo. Como yo hice que un sobrino fuera lector. Él tenía 7 años. Yo le leía 3 páginas. No, 4 páginas y el 1. Después yo le leía 3 páginas y el 2. Y cuando lo atrapaba la historia. Yo leía 4, el 1. Y después él me leía las 5 páginas. Porque ya estaba atrapado en la lectura. Y siempre en la misma hora para formarle el hábito. Entonces, yo sé que hay muchos lectores de Roberto por el Buen Camino. Y no saben que ya hay una continuación. Porque cayó la pandemia. Que se titula 20 años después. Que es el fondo de pantalla que yo tengo. Entonces, los muchachos no se han enterado mucho. Que está la continuación. Entonces, me dice. ¿Dónde la busco? Digo, búscala en Gran Morse o en Viespaña. Porque ahí haces una fila con separación y te entrenas. Incluso hay personas que, Apetito 24, está vendiendo las novelas mías. Cobran una cantidad bien razonable y se la llevan a la casa. Entonces, el que quiere leer encuentra la forma de leer. Además, mis libros tienen un precio razonable. Yo peleo con el editor. Yo peleo porque yo quiero que la lectura en este país no sea un privilegio de los que tienen dinero. Sino un derecho de todos. Y cuando alguien de salario mínimo compra un libro mío, yo me siento sumamente feliz. Porque a través de la lectura va a mejorar su condición laboral. Va a ir ascendiendo. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Yo no quería que ustedes se quedaran. Me conecté y no pude hablar con la escritora. Ya hay cuatro espectadores. Es de esos espectadores que si quieren hacer una pregunta, con mucho gusto. Y si quieren asesoría para en su casa formar un círculo de lectura, con mucho gusto también. Este sábado yo tengo una reunión con un círculo de lectura que yo tengo. Y lo voy a sacar por siembra de lectores. Yo tengo un círculo de lectura virtual por Facebook que tiene 4.024 miembros activos. 6.000 miembros, pero hay unos que no participan. Pero más de 4.000 participan. Y yo voy a sacar ese círculo al aire para que vea la gente cómo se hace un círculo de lectura y lo hagan en su casa. Y si ya son tecnológicos, lo pueden transmitir por Zoom y yo puedo llegar a ese círculo de lectura y coordinar y mostrarles que leer no es aburrido. Leer es el mejor entretenimiento porque a la vez de entretenerte y divertirte, aprendes. Bueno, tenemos de una de las espectadoras, Roxana Cedeño, dice, Gracias, profesora Tapia. Excelentes recomendaciones para aprender un hábito tan importante como la lectura. Saludos. Bueno, mira, ahora que dijiste, Roxana, no puedo dejar de mencionar el círculo de lectura de invidentes. Roxana Alemán, la directora de la biblioteca de la sección Braille, es la coordinadora. Letras peregrinas. Yo les facilito mi obra, ellos lo transforman en archivo de voz, escuchan la obra y después conversan conmigo. Ese es el orgullo de nosotros, lo mismo que el círculo de lectura Milenio en Aguadulce, con la coordinadora que reside en Aguadulce, pero coordina, Cocle, Aura Méndez de Canova. También en el capítulo de Azuero está Olga Tapia, que coordina los círculos de lectura escolares comunitarios. Entonces, este es un movimiento que nadie va a detener, porque una vez que una persona es lectora, lo es para siempre. Y también tenemos esa forma de que si la persona tiene poca visión o ha perdido la visión, también puede acercarse a la sobra. ¿Saben cómo surge esto? Cuando una persona me dijo que el libro Braille empezaba mucho. Y yo digo, ¿qué es tu archivo de voz? Y le pregunto a Roxana, dice, yo lo hago, yo tengo el programa. Le mandé las obras. Todas mis obras están en archivo de voz. Cuando llega y el editorial saca el libro, yo inmediatamente lo mando para que mis lectores y mis dentes puedan estar con la última obra. A veces la leen primero que las otras personas. También tenemos a la profesora Glorys Vega, del IPT Veraguas, en Santiago. Ya tienen esa obra para la venta. Saludos. Le está preguntando. Sí, ya está para la venta. Debe estar en Juan 23. Hay varios sitios. Ustedes entran a mi página web www.rosetapia.com, buscan sitios de venta y ahí están por provincia. Yo me acuerdo ahora que están en la cooperativa Juan 23. Creo que están en el Machetazo, en las Arrochas y en varios lugares en Santiago. Sí, un saludo cordial a Katia Miranda. Ella ingresó, ella es la docente que da las clases de español por televisión. Y le dice, ¿qué recomendaciones o consejos nos puede dar aquellos docentes que damos clases televisadas para motivar a los chicos a leer? Bueno, lo importante es que en una de esas clases televisadas, escojan un libro que capte desde la primera página. Miren, la facultad de Roberto. Roberto se han vendido más de 100.000 copias. ¿Por qué? Porque Roberto comienza de una manera bien directa. Usted abre la página y habla al delincuente. Le pone una 9 milímetros, es un asalto a un cajero. Y dice, quieto, mano. Si respiras, te mueres. Dicen los lectores. La escritora hablando como maleante. Esta es mi novela. Pero yo los atrapo. Yo los atrapo en eso, les doy valores y les digo a los chicos en riesgo social o a los delincuentes, el crimen no paga. Tú tienes la oportunidad de retomar el buen camino. La de bullying comienza también de una manera bien fuerte. En esas clases en televisión, lean dos páginas y le digan, sigan la lectura. Y entonces ellos quieren saber qué pasa. Miren, yo en todas, en mi página web están los primeros capítulos de todas mis novelas. Y me escribió varios jóvenes que escritora, ¿cómo la seguimos leyendo? La bajamos al internet y digo, no está. Camina para la librería. Se mueren de la risa. Y si es que ya me dejó picado. Digo, ah, bueno. Ahí ya sabes. Te lo mando. En la calle también. Hay dos preguntas. Creo que hay dos preguntas. Ah, no, sí. Las preguntas que usted me dijo en antes. Sí, sí, sí. Yo quiero, antes de despedirme, invitar a todas las personas a las dos de la tarde. Yo voy a reenviar el, porque yo tengo un listado de profesores. Yo voy a ir, porque no me sentía como autorizada. Pero para que no pase eso, yo los voy a mandar para la tarde con el afiche ese tan bello que hicieron ustedes. Así es que en la tarde vamos a tener mucho más personas. Y entonces, de esa manera, de esa manera, vamos a hacer una... Bueno, muy interesante lo que hemos hablado en estos momentos. Quería saber por qué se llama No hay trato. Ah, esa es una novela. Mira, miren, esa novela surge cuando a mí una persona me dice, ¿y cuál es la respuesta para la corrupción? Y yo le dije, no hay trato. Dice ella, ¿pero por qué? Digo, porque la corrupción es como el baile pegado. Se necesitan dos. Si a usted le ofrece un acto de corrupción y usted dice, no hay trato, no se da. Si lo acepta, entra en la danza de la corrupción. Y por eso, las mujeres, Sara Ortiz lucha contra la corrupción y su respuesta contundente es, no hay trato. Ella no hace negocio con los corruptos. No hace ninguna concesión. Esa es una novela fuerte. Pero incluso los jóvenes la leen y les gusta. Porque ya los jóvenes no solo leen lo que les recomiendan en su escuela, sino van a las otras obras. Ese es el lector. Muchas gracias. Cómo no, a la orden. En la presentación que hizo 20 años después, es la continuación de Roberto por el Buen Camino, ¿verdad? Sí, es la continuación. Todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Qué bueno. Entonces, vamos a dejar con los estudiantes para que la lean. Sí, ya hay algo bien importante también para los educadores vida de compromiso. Después de leer esa novela, la vida de mi madre educadora, por 30 años de primer grado, porque en ese tiempo, dos años no hubo jubilación. Hasta el último día fue con entusiasmo. No había IPE. Ella se llevaba, mañana y tarde, se llevaba en la tardecita con los padres a los niños de lento aprendizaje para compartir con sus seis hijos. Cada hijo era tutor de un, no es estudiante. Yo fui tutor a los siete años. Porque nosotros sabíamos leer y escribir desde los cinco, porque ella nos enseñaba en la casa. Yo recuerdo llevándole la mano a Roberto, desaplicado. Aprendió a leer y a escribir. Y después administraba, tenían 12, 13, hasta 14 años en primer grado. Y después administraba la farmacia del papá. Entonces, esas son experiencias bellísimas que están en la novela. Qué lindo. Qué bueno. Qué bueno. Excelente. Así es que la hicimos. No importa cuánto, pero la hicimos. Y todas ustedes van a salir en YouTube. En todas mis redes sociales. ¿Saben qué? Muchachos dicen, no, no, mándenos la novela de la señora Tapia, porque nos gusta, la leemos en uno o dos días. Y después salimos en una película en YouTube. Es divertido, leer es divertido. Así es, leer es divertido. Así es, encantada de conocerlas a todas. Se pueden conectar en la tarde también, piensen una pregunta. Y va a ser mucho más rico el conversatorio. Pero este, lo hicimos porque lo hicimos. Gracias, gracias. Muy agradecida. Bueno. Muchas gracias. Vámonos a la orden siempre. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.